Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas muy interesantes que hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía comenzamos con las noticias del Barça y comenzamos con la noticia que saca hoy el Sport que atención, dicen el vestuario del Barça pide la continuidad de Ronald Koeman Laporta ya conoce a través de los pesos pesados la voluntad de seguir con el mismo técnico la plantilla valora que respalde a los jugadores señalados y que siempre está dispuesto a dialogar esta es la información que sacan hoy el vestuario del Barça habría pedido a Joan Laporta que le dé un año más a Ronald Koeman que están contentos con él, que se sienten respaldados Bien, ¿cómo veo yo esto? Creo que Koeman ha empezado mal, es cierto también la situación del Barça era la que era yo, es un entrador que me sigue sin dar muchísima ilusión me sigue sin dar esa confianza que yo necesito pero sí que es cierto que en los últimos meses me ha ido ganando me ha ido ganando porque creo que ha hecho bastantes pruebas que si el 4-2-3-1, 4-3-3 ha ido cambiando y al final hemos visto que en los últimos meses el Barça está jugando bien está jugando medianamente bien, la actitud es buena y el Barça ahora mismo opta a ganar un doblete estamos en la final de la Copa del Rey y podemos ganar la Liga es decir, Ronald Koeman si todo termina bien si el Barça acaba ganando títulos ¿Ronald Koeman se ha ganado continuar? Sí Yo prefiero a Xavi Hernández como entrenador Sí A Ten Hag también, pero está claro que si gana títulos Laporta no va a decir te he hecho porque no va a ser Ya aquel abrazo Messi-Piqué con Koeman es mucho Es decir, Messi no es un futbolista que tienda a abrazar a todos los entrenadores y a mostrar esas muestras de cariño con todos No Y lo hemos visto Que el entrenador que le gusta a Leo Messi lo apoya públicamente Y al que no, también se nota Y lo mismo con los otros futbolistas Pues bien, se ve que los jugadores están contentos con Koeman También es cierto que en esta etapa sin presidente nadie daba la cara por el Barcelona Y el que tenía que salir siempre a rueda de prensa era Koeman Y Koeman es cierto que dio la cara por el Barça muchísimas veces en rueda de prensa Y esto hay que agradecérselo Porque Koeman, otra cosa no, te puede gustar más o menos pero es muy culé Y nadie puede dudar de lo barcelonista que es Ronald Koeman Nadie Absolutamente nadie Y creo que en rueda de prensa siempre ha estado muy bien defendiendo a los futbolistas como Lenglet, como Dembélé cuando eran señalados Por lo cual en ese sentido la plantilla está contenta con él y aparte dicen que se puede hablar con él cuando hay que hacerlo Luego hay casos que, claro Habrá futbolistas que están contentos y otros que no tanto Ricky Putz, ¿qué pasará con él? Junior Fir, pues son futbolistas que no cuentan Para Ronald Koeman son futbolistas que no tienen minutos con él y quizás si Koeman continúa buscarán una salida El caso de Ricky es el que más me preocupa a mí Pero como digo, habrá que esperar Esta es la noticia que lanzan hoy Y esto me da para vídeo aparte y seguramente lo comenten El tema de la continuidad de Ronald Koeman Los pros y las contras Pero bueno, noticia El vestuario pide la continuidad de Ronald Koeman Pasamos a la siguiente noticia Porque sería Jordi Alba Hablando sobre Joan Laporta Dice Va de cara A los jugadores les trata muy bien Siempre mira por los jugadores y por un presidente Esto es lo más importante El trato humano es muy bueno Me han hablado maravillas de Joan Laporta Luego dice Hemos encajado la noticia con alegría en el vestuario Dará alegrías a la afición Palabras de Jordi Alba sobre Joan Laporta Demostrando que el vestuario apoya a Laporta Y que están encantados con su llegada Encantados porque ya lo conocen Porque saben perfectamente lo que ha hecho Y saben que el trato con los futbolistas Suele ser muy bueno y muy cercano Y eso por supuesto les gusta Luego el doblete dice No renunciamos a nada No renunciamos a nada Diciendo que hoy se puede ganar el doblete Por supuesto que sí Y luego dice Me encuentro muy bien Tanto en el aspecto mental Como en el físico Increíble la temporada que está haciendo Jordi Alba Impresionante Y luego que ojalá Messi continúe muchos años más Es lo que desea Jordi Alba Que es muy amigo de Leo Messi Luego Messi, Frenkie de Jong Los dos los están ahora mismo apercibidos Si ven una tarjeta amarilla El domingo contra la Real Sociedad Se perderán el siguiente partido Que es contra el Valladolid Pero si por lo que sea No ven tarjeta amarilla En el siguiente partido Pueden estar Con el riesgo De perderse el clásico Si ven una tarjeta Contra el Valladolid Por lo cual Yo creo que ninguno de los dos Va a arriesgar Mañana es bastante fácil Que vean amarilla O si no Que contra el Valladolid Descanse Porque el clásico Real Madrid Barcelona Ni Frenkie de Jong Ni Leo Messi Se lo pueden perder Tienen que jugar Tienen que estar Vamos Sí o sí Yo creo que tanto Koeman Como ellos mismos Quieren estar Y creo que vamos Todos los culés Deseamos que estén los dos Así que a ver Como gestionan Esto todo De las tarjetas Pero es un problema Luego Existe una gran preocupación Esto ya es una noticia Bastante mala Sobre Romaldinho Según los amigos de él El entorno cercano Están diciendo Que está realmente mal Tras el fallecimiento De su madre Que está pasando Por un momento Muy malo Y que tiene una vida Malísima Esto sinceramente Me da muchísima pena Porque Romaldinho Es leyenda Yo creo que no hay nadie Que no quiera a Romaldinho Encima Incluso los de los otros equipos Es un futbolista Que llenaba Estadios con su juego Nos dio muchísimos títulos Nos devolvió La alegría Al barcelonismo Su sonrisa eterna Sinceramente Que ahora mismo Estoy pasando Por estos tan malos momentos Y con esta vida Me da muchísima pena Entiendo Y ese Ha muerto su madre De lo peor Si que ojalá Se recupere pronto Pero bueno Está siendo portada En todos los medios En Brasil Y por supuesto Tenía que tener Un poco de espacio En estas noticias De Barcelona Ojalá pronta Recuperación Para Ronaldinho Luego Messi Está Dicen Bajo presión Entre comillas Para quedarse En el Barça Los aficionados Han alzado La voz Pidiendo que Messi Se quedara La puerta Fue el último En persona En pedirle a Leo Que se quedase aquí Y luego ya Futbolistas Como Pedri Que hace un día Lo dijo Que ojalá Estar más años con él Jordi Alba Hoy Y Koeman también En rueda prensa Es decir Le están pidiendo Todos a gritos Que se quede Tanto el presidente Como sus propios compañeros De equipo Están todos Bueno Metiéndole una pequeña presión Para que se quede Quédate Ojalá Muchos más años aquí Ojalá se quede Messi Vamos a ver Que hace Messi Vamos a ver Que decisión toma Está complicado Es un tema Súper complicado Yo creo que ni el propio Messi Sabe todavía Que va a hacer La puerta Le va a presentar Una oferta Quiere renovarlo Pero va a estar complicado Porque hay que bajar su sueldo Vamos a ver si Messi Está dispuesto O no Está dispuesto Pero bueno Esperemos Esperemos que Haya suerte Luego otra noticia Relacionada con Leo Messi El PSG Quiere vender A Icardi Para fichar a Leo Messi Quieren vender A Icardi Para fichar a Leo Messi Yo no sé por cuánto Tienen pensado Vender a Icardi Yo creo que está En un momento malo Creo que Icardi Empezó muy bien Pero en los últimos años Se ha ido para abajo Yo no sé cuánto van A sacar por él Supongo Eso todo es por el salario Porque Icardi Cobra bastante Dinero Y si quieren Cuadrar las cuentas Y que todo encaje Y no tener muchísimas pérdidas Para fichar a Messi Bueno Para ficharlo No van a pagar nada Al Barcelona Pero sin caso de que Messi Vaya allí Messi va a ir cobrando Una gran cantidad Prácticamente lo mismo Que está cobrando Ahora mismo En el Barcelona Por lo cual Si el PSG Quiere fichar a Messi Y no quiere que se vaya Ni Mbappé Ni se vaya Neymar Ni se vaya nadie Tiene que abrocharse Los cinturones Y tiene que hacer ventas Una de ellas Podría ser Icardi Según están diciendo Y Koeman Sigue con especial atención A Nico González Que es del Barcelona B El club quiere renovarle El contrato Pero todavía No existen Los contactos Nico González Tiene muy buena pinta Del Barcelona B Y ya son varios futbolistas Los que está siguiendo Ronald Koeman También Gaby Que tiene muy buena pinta Y esperemos que muchos Suban este año Se supone que Mingueza Va a subir al primer equipo La temporada que viene ya Esperemos que sí Porque Mingueza Creo que se ha ganado a pulso Continuar en el Barcelona Y Lais Moriba Por supuesto Aparte de que a Koeman Le encanta Y Koeman le está dando Una confianza increíble Y el último sería este Nico González Nico González Tiene como digo Muy buena pinta Mide 1'88 Tiene un físico imponente Y ojalá Ojalá se siga apostando Por la cantera Y también Alex Valdé El lateral izquierdo Que ojo El Barça tiene que renovarlo Koeman cuenta con él Le gusta mucho Para el lateral izquierdo Pero Acaba De cambiar Su representante Y ahora es Jorge Méndez Jorge Méndez Va a ser el que Negocia Ese aumento De salario Y de todo Y de años De Valde Valde como digo Me gusta mucho Y esperemos que Lleguemos todos A un buen puerto Porque creo que es El futuro lateral izquierdo Del Barcelona Es buenísimo Así lo dicho Hasta aquí de momento Las noticias del Barça En el día de hoy Quiero saber vuestra opinión Que os parece todo esto Que está sonando Que el vestuario Haya pedido la continuidad De Ronald Koeman Etcétera Así que lo dicho Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo